ahora les mostraremos en este vídeo cómo escribir con el cautín recuerdos para una boda en este caso son tablas para cortar verduras en la cocina y algunos otros utensilios de cocina que son de madera en el cual vamos a grabar el nombre de los novios primeramente tomamos la tabla y con un lápiz hacemos una línea guía esta rotulación va a ser en el lomo de la tablita donde vamos a cortar verduras una vez teniendo la línea guía tomamos el cautín y necesitamos aclarar que para hacer esto necesitamos pulso y saber rotular la letra y como pueden ver estamos empezando a escribir la frase gracias por acompañarnos es el agradecimiento que los novios le dan a todos sus invitados a su fiesta en este caso el cautín está muy caliente para que logre quemar la madera y hacer el grabado del otro lado de la tablita dice esther y benjamín que son los novios que van a dar estos obsequios en su boda para todos sus invitados y a continuación ponemos la fecha que es 12 de marzo del año 2016 y a continuación ponemos la fecha que es 12 de marzo del año 2016 esta tabla se ocupan en la cocina para cortar la verdura esta tabla se ocupan en la cocina para cortar la verdura de marzo de 2016, me lo pueden apreciar solamente con la línea guía y del otro lado gracias por acompañarnos ahora esta pieza de madera se le llama comúnmente aquí en Oaxaca molinillo que sirve para hacer el chocolate en un jarro de barro y como es tradicional aquí en Oaxaca por eso se van a regalar estas piezas para el chocolate igual le grabamos el nombre Tete y Benjamín y este es para la boda civil ponemos boda civil y luego escribimos la fecha 10 de marzo de 2016 y esta ya grabado el nombre de los novios, hola civil y la fecha este instrumento es un rodillo que también se utiliza en la cocina para aplanar la harina también le ponemos el nombre de los novios Tete y Benji en este caso al novio le dicen Benji se llama Benjamín ya le ponemos Tete y Benji boda civil en la fecha y así se van a regalar el día de la boda civil a los invitados 10 de marzo de 2016 también hay tijeras de madera para tomar pan, para tomar verdura, para tomar algún alimento porque también son muy útiles esas también se van a regalar y hay que grabarles también el nombre de los novios este tipo de madera es un poco más dura y cuesta más trabajo que el cautín queme la madera para grabar la letra ya no se hace tan fácil porque la madera es más dura ahí está el nombre de los novios otra vez Tete y Benji y así con el cautín se pueden hacer muchas cosas como recuerdos en Oaxaca hay mucha artesanía así como en varios lugares de la república artesanía de madera en la cual se pueden grabar los nombres el motivo y la fecha y es un bonito recuerdo para los invitados y así quedan terminadas las tijeras de madera y así quedan terminadas las tijeras de madera y así quedan terminadas las tijeras de madera y así quedan terminadas las tijeras de madera